A propósito de eso, imagina que estaban en pleno comité olímpico internacional, estaban en los olímpicos y había un grupo de colombianos y los colombianos dijeron, ay pero mire todos los deportistas olímpicos vienen con la sudadera de los Juegos Olímpicos, como hacemos para reconocer los colombianos porque todos son iguales, dijo no pues es muy fácil, pero mira, entonces pasó el primer grupo y por allá gritó uno y dijo, su madre, no dijeron nada. Pasó otro grupo y dijo, su madre, nada, pasó el tercer grupo y el tipo gritó y dijo, su madre, pero se volvieron y dijeron, la suya, ese es Colombia, Colombia.